Para lograr la unidad de diferentes sectores es necesario deponer intereses personales, aseguró el sociólogo Miguel España al referirse al llamado que hizo la Alianza Cívica a la unión en busca del verdadero cambio en Nicaragua. Son cuestiones que tienen que ver con cuestiones subjetivas, pero también con cuestiones muy objetivas. Cuestiones subjetivas es primero deponer los intereses personales, los intereses mezquinos que han prevalecido en las luchas políticas de Nicaragua. Eso es histórico, entonces, deponer, o sea, voy yo a dejar que Nicaragua se vaya al traste totalmente porque tengo emociones que no las controlo, situaciones y experiencias particulares de conflictos con otros políticos en Nicaragua que no me permiten pensar en Nicaragua sino lo único que hace es ponerme en la facciosidad y la lucha política hasta derrotarlo o no lo derroto pero se va al carajo todo. No puede ser así, entonces lo primero son cuestiones subjetivas. Políticamente debemos de tener, digamos, la capacidad de autogobierno, autogobernarnos para poder sentarnos y dialogar con el otro que necesitamos ponernos de acuerdo. Es lo primero. Y las cuestiones objetivas son claras. Las cuestiones objetivas es sentarse en una mesa de diálogo con criterios de diálogo, con respeto a todos y todos los que están en la mesa y teniendo en consideración una agenda mínima común, no de máximo, como han dicho, sino una agenda mínima común que ayude a sacar a Nicaragua del atolladero financiero, familiar, de seguridad ciudadana que tenemos y las nicaragüenses. El sociólogo a la vez se refirió al desempleo y a la ola migratoria al cual están viviendo los nicaragüenses producto de la crisis sociopolítica y económica que vive en Nicaragua desde hace más de un año y medio. Esta crisis económica está siendo profundizada y está produciendo mayores índices de desempleo en Nicaragua. Pero no solo el tema de, digamos, por el tema de los recortes de las empresas, sino también por el tema del cierre de empresas producto de políticas no gubernamentales que no están promoviendo que la inversión se sostenga y mucho menos que haya nuevas inversiones. Como hemos visto, como esto del Nuevo Diario, por ejemplo, y otros medios de información que han cerrado, así como hasta el tema de los siniestros como el león que dejó más o más de 40 personas en el desempleo. Este tema del desempleo está estrictamente vinculado con el tema de las migraciones. Para Noticias 12, Castalia Zapata.